Quiero una playera, Dr. García A todos los que quieran, la pueden encargar Cascarita.com, a tu casa llegará Ya no tienes pretexto, la tienes que botar Las playeras del Dr. García te encantarán Cascarita.com, Dr. García Las playeras del mejor, Dr. García Compra tus playeras en Cascarita.com No solo de comentarista, díbelo Doctor, te mando un saludo, que estás muy bien Jornada 13 Monarcas Veracruz, empate Tijuana Querétaro, Tijuana América Rayados, Rayados Puebla Leones Negros, Puebla Tigres Cruz Azul, Tigres León Chivas, León Jaguares Santos, Santos Atlas Toluca, empate Y Pumas Pachuca, Pachuca Que estés muy bien, Dr.